Amigos, amigas, siempre es un gusto saludarles hoy desde este hermoso lugar que se llama Malibu Sun Beach Club. Buen lugar que tienes que venir. Estamos ubicados exactamente atrás de lo que antes era la Gran Plaza, atrás, mejor dicho, de la norteña, entrando por McDonald's, entras y ahí está el club de playa, el acceso en el, cerca del Yellow Pond, tengo entendido. Así que, véngase para acá, está muy padre el lugar, muy, muy bonito y la atención pues es inmejorable. Pero se preguntarán, ¿y qué hace Oliver, Paul ahí? Pues me encuentro con el buen Rodrigo. Rodrigo, por favor, preséntate tú ante este público maravilloso de El Show Costeño. Qué felicidad de estar aquí con ustedes en Acapulco. Me encanta Acapulco. Gracias, Paul, por la invitación. Y a toda la gente que nos está viendo aquí en El Show Costeño. Yo soy Rodrigo Maza, visitándolos un ratito por acá para promocionar mi nuevo sencillo. Ok. Rodrigo Maza, Rodrigo Maza, a ver, cuéntame, por favor. Acapulco está el día de hoy como que pensando en todo el estado de Guerrero, pensando qué hace aquí Rodrigo Maza. ¿Quién es Rodrigo Maza? De ahí empezamos. ¿Quién es Rodrigo Maza? Bueno, un soñador que llegó aquí a México en el 2006 con ese sueño de ser parte del mundo de la música, de la actuación. Y poco a poco se fueron dando todos estos sueños a través de mi trayectoria en Televisa, en series como El Dragón, La Piloto, Like, El Color de la Pasión. Y ahora, pues, promocionando con todo también mi música. Llevo ya dos discos grabados. ¿Y por qué estoy en Acapulco? Por la boda de Daniela Fainos, que por cierto, creo que mucha gente ya vio ahí en las noticias del espectáculo y los paparazzi que estuvieron por ahí afuera. Fue una locura. Mucha gente la parándola mexicana por ahí y nos la pasamos muy bien. Muy bien. Perfecto. Claro que sí. Por eso estás en el show costeño. Vamos a hablar primero de tu paso por las series. Porque la gente que ve Netflix, que ve las series, que yendo, ¿viste? ¿Qué tiempo duró esa etapa? Sigue durando. Yo la verdad no he dejado de actuar, aunque estoy enfocándome un poquito más en la música ahora. Sigo actuando. La última serie que hice fue The Spencer Sisters, que la terminé de grabar apenas el año pasado y se estrenó hace un mes, más o menos. La última serie que hice aquí en México fue El Dragón. Ahora estoy enfocándome un poquito más en ese mundo de Hollywood, ¿no? Para hacer un poco más de series estadounidenses, películas de allá también. Pero extraño mi México, ¿no? No lo quiero soltar. Entonces sigo, siempre recibo proyectos de México. Obviamente uno tiene que escogerlos, ¿no? Con mucho cariño, mucho cuidado. Pero quiero seguir trabajando en México, seguramente. Perfecto. Spencer, sin duda alguna, es la que te dio como que ese poncho ya, porque es una serie pues ya muy distinta de entrada a lo que habías hecho en la televisión mexicana. ¿Sí? ¿Qué diferencia encontraste tú entre la televisión mexicana y la televisión extranjera? Obvio, aparte del idioma. Que les voy a decir algo, él es brasileño, ¿verdad? Él es brasileño, por lógica, su idioma es precisamente el portugués. Habla español muy bien. Es un mundo, hermano. Me encantan los idiomas. Yo hablo seis idiomas. Me encantan, me encantan, me encantan. Y fíjate que es algo que también me ha ayudado mucho a tener chamba, ¿no? He hecho proyectos en los que, por ejemplo, El Dragón lo buqué porque hablaba italiano. Spencer Sisters, todas esas series que estoy haciendo ya en Estados Unidos. Mary Tex, más todo eso porque hablo inglés. Mi trayectoria aquí en México porque hablo español. Algunas cosas en mi país también en portugués. Pero definitivamente, Spencer Sisters es una serie que para mí hay un antes y un después. O sea, estar en un elenco fijo de una serie estadounidense es una locura. Es el sueño, ¿no? De la mayoría de los actores alrededor del mundo. Y tengo un personaje hermoso que tiene una historia hermosa. Una familia súper bella dentro de la serie. Así que espero que la puedan ver todos. Bueno, y como todo profesional, empezando de menos a más. Pero bueno, vámonos a la música. Vámonos a este primer video musical que grabaste ya hace un ratito. Ahorita vamos a hablar del otro, del que viene y de una sorpresa que trae también. ¿Cómo se llama este primer video musical? Bueno, el primer video musical es el que estoy promocionando en este momento. Que se llama ¿Cómo le explico a mi corazón? Que es una rola hermosa que la escribí a corazón abierto a raíz de mi última ruptura. Así que sé que mucha gente por ahí se va a identificar con esto. ¿Cómo le explico a mi corazón? ¡Vámonos! Te he entregado mi vida, mi alma, mi todo, todo. Un amor sin medidas, un sueño de oro, oro. Y ahora solo me queda una carta, una foto, foto. Y recuerdos que pronto me volverán loco, loco. Y solo pienso en ti, ¿Cómo podré vivir? ¿Cómo le explico a mi corazón? Que si te veo el día de hoy, aunque te amo, Solo podré estrecharte en la mano, mano. Han pasado los días, los meses, los años, años. Y en mi pecho la herida aún me hace daño, daño. Tantas selfies enfrente al espejo del baño, años. Y ahora tan solo somos completos, extraños, años. Caso perdido soy, sin esperanzas, voy. ¿Cómo le explico a mi corazón? Que si te veo el día de hoy, mejor me alejo, aunque me muera por comerte a besos, besos. De repente una voz, un sentimiento puro, puro. Su mirada sincera sacude mi mundo, mundo. Lo que ayer me dolía es pasado, lo juro, juro. Y ese fuego que ardía, hoy no es más que humo. Encuentro mi lugar, por fin me vuelto a amar. ¿Cómo le explico a mi corazón, que si te veo el día de hoy, todo es distinto? ¿Cómo le explico a mi corazón, que si te veo el día de hoy, queda el cariño? ¿Cómo le explico a mi corazón, que si te veo el día de hoy, todo es distinto? Te he entregado mi vida, mi alma, mi todo. ¿Cómo le explico a mi corazón ahorita al estar aquí, mira, frente a este hermoso mar, frente a la bahía de Acapulco? ¿Qué piensas de Acapulco? Yo amo Acapulco. Fíjate que Acapulco ha sido parte de mi vida, de mi historia y de mi carrera también. A mí me ha tocado grabar proyectos padrísimos aquí. El primer proyecto grande de Hollywood que yo tuve se grabó aquí en Acapulco, que fue Destination Wedding de la cadena Homework de Estados Unidos. Y entonces imagínate, aquí se realizaron muchos sueños míos. He grabado comerciales por acá. He grabado, bueno, no se aceptan devoluciones también, que es la película más grande que he hecho hasta la fecha. También se grabó casi todo aquí en Acapulco. Y la gente es bella, o sea, por eso Daniela Fainos escogió Acapulco para su boda, porque de verdad es, no sé, se siente aquí el calor humano, la sonrisa. Mira, tú me entrevistas con una sonrisa, tu productor nos está grabando con una sonrisa. Es muy bello estar en Acapulco. Y siempre que puedo, agarro cualquier pretexto para venir. Perfecto. ¿Cuál fue la parte de, no aceptan devoluciones de Derbez, donde tú sales? Yo era la, desafortunadamente no me tocó grabar aquí en Acapulco. Yo era el agente del FBI, este, cuando, no, Eugenio ya agarra a su hija y se va a México. Entonces la mujer se va a la FBI y dice, pues es que, ¿qué hago ahora? Y le estamos diciendo, no, pues es que no podemos entrar a otro país, simplemente así como así, ¿no? Toda esa parte de que, aunque fue mi participación en esa película, una escena nada más, hasta la fecha, gente me escribe así de que, te acabo de ver en No se aceptan devoluciones. Creo que nunca me habían escrito tanto de que, ay, te acabo de ver en No se aceptan devoluciones, como con esa película. Es que eras el poli. Claro, exacto. Bueno, vamos ahora, antes de pasar a este tema que precisamente fue estrenado la semana pasada, ¿sí? Descríbeme el tema anterior, ¿cómo le explico mi corazón? ¿Dónde te basas? ¿De dónde viene? ¿Y cómo es que lo enmarcas? Mira, todo esto salió a raíz de mi última ruptura. Yo escribí una canción en la que estaba tratando de explicarle a mi corazón eso que sucede cuando rompes con alguien, se te acaba la relación y, o sea, hace una semana éramos todo el uno para el otro y de repente ya no somos nada y ya no nos hablamos, ya no existes en mi vida. Entonces es muy raro todo eso, es difícil para el corazón entender eso, ¿no? De repente te despiertas y volteas, quieres abrazar a alguien que no está ahí, está solo. Entonces de eso trata la canción y me encanta que mucha gente que la ha escuchado dice, wow, me identifico muchísimo, estoy pasando por eso. Pero tiene un final feliz también, que es la tercera parte, está dividida en tres partes y en la tercera parte aparece un nuevo amor. Entonces los invito a que vean el video para que chequen todo esto. Y ese nuevo amor, ahí en el video, ¿quién es? En el video son los colores, porque todo el video está en blanco y negro. Entonces en esa parte en la que hablo de un nuevo amor, el video va poco a poco haciendo una transición a color, sí. Eso me llama mucho la atención cuando vi el video, la transición precisamente de blanco y negro a color. Está muy padre, de verdad. Felicidades a la producción. ¿Dónde fue rodado ese video? Madrid. Madrid, sí. En España, Giole. Que por cierto, van a andar allá un grupo de aquí de Guerrero que se llaman Los Carquis. Wow, les va increíble, seguro. Van a ir para allá y son el primer grupo creo del estado de Guerrero, la verdad, que va para allá. Y sobre todo la música costeña, la cumbia costeña que ellos cantan. Saludos para ellos y buena suerte allá en España. Dile a la gente que los vea en España. Claro, mucha suerte, que apoyen el talento mexicano, que apoyen el talento de Guerrero. Porque yo he conocido a gente muy talentosa que sale de aquí de Guerrero. Y sí, claro, hay que apoyarlos con todo el corazón. Perfecto. Vámonos ahora a este video que fue lanzado el miércoles pasado. Que ya me enteré, ya me contaron. Tú eres muy reservado. Bueno, no es presumido, mejor dicho. No eres presuncioso. Coméntame, porfa, cómo les fue en este estreno. Increíble. Es que me tocó contar con la presencia y la voz increíble de Leo Rosas. Que salió de la voz. Le fue muy bien en la voz. Y nada, o sea, trabajar con alguien que tiene su disciplina, su profesionalismo, esa voz increíble que tiene. Grabamos el videoclip. No nos conocemos en persona todavía porque grabamos el videoclip. Yo en Canadá, él en México. Y ya se juntó todo en la edición de esa canción que la grabé en Brasil. Entonces fue un proyecto muy internacional. Pero nos ha ido increíble. Gracias a Dios, estamos súper contentos y ahorita vamos a empezar juntos, ahora sí, una gira de medios por toda Latinoamérica para promocionarlo. Pues bueno, esperamos verlos aquí en el show Costello. En su próxima gira de medios aquí en la Copa del Comunicado. Sé que a veces cuesta luchar, cómo avanzar un día más. Si buscan desestabilizar tu sanidad, tu realidad. Si sientes que se acaba el mundo en sus palabras, miras y enfrente no digas nada. No importa el tiempo ni el lugar, la incomprensión, la adversidad. Sigue adelante, sigue adelante, no importa lo que te dirán, cabeza en alto hasta el final. Sigue adelante, porque eres gigante, eres gigante. Piensas que es muy fácil hablar si no se está en tu lugar. Pero no te convenzas de que algo bueno cuesta, no es tan difícil como lo piensas. Siempre hay una salida, tú crees lo que pidas. Sin esperanza no hay vida. No importa el tiempo ni el lugar, la incomprensión, la adversidad. Sigue adelante, sigue adelante. No importa lo que te dirán, cabeza en alto hasta el final. Sigue adelante, porque eres gigante, eres gigante. No importa lo que te dirán, cabeza en alto hasta el final. Sigue adelante, porque eres gigante. Eres gigante. Eres gigante. también motiva a seguir luchando, a seguir peleando a seguir viviendo la lucha más que nada es interna mental, físicamente es interna, Rodrigo ¿cuántos videos tienes en tu haber ya en tu carrera? unos 15 más o menos están todos ahí en Youtube, se pueden echar un buen maratón todo el día viendo mis videos claro, en Youtube si buscan nada más Rodrigo Maza con doble S, ahí van a ver todo el material que hay en Instagram, arroba soy Rodrigo Maza y en Facebook, Twitter Rodrigo Maza con doble S, todo junto perfecto, y dices que tienes más de 40 temas, los cuales son de tu total autoría también exacto, si, si, soy compositor desde que tenía 12, 13 años empecé a escribir mis primeras canciones y se vienen más canciones, mi próximo disco va a tener 20, son un montón me encanta, no paro de escribir y hay muchas cosas en la vida cosas pequeñas de todos los días como ahorita antes de empezar la entrevista Paul se fijó en una muchacha que estaba aquí sentada viendo el mar y dijo es que no necesitamos nada más que estar con uno mismo y esos momentos de reflexión son tan importantes en momentos así he escrito la mitad de mis canciones te lo juro fíjense que a mí me da gusto que chavos como tú pues ya lo que escuché ahorita es para que tuvieras tú unos 80 años yo creo con todo lo que has vivido con todo lo que has producido con todo lo que has escrito porque a tu edad siento que es mucho a lo mejor tú piensas que no has llegado donde quieres a lo mejor no vas ni a la mitad según tus planes o tus metas a corto a largo plazo más sin embargo nosotros de Chocosteño te damos o te auguro una de las suertes más fregonas la mejor de las vibras Rodrigo la producción Troy Mérida gracias por acompañarnos y agradezco enormemente a mi buen amigo Jesús Zamora que precisamente es el quien comanda todo esto que es Malibú Sun Beach Club ya lo saben véngase está muy padre ¿qué te pareció el club? delicioso yo comí aquí llegué temprano llegué como a las 3 de la tarde más o menos me eché una comidita un agua de coco un jugo de piña nada más me falta el postre muy bueno pues bueno ya nos vamos espero les haya gustado recuerden compartir reaccionar y sobre todo comentar este material que hoy le hicimos especialmente a nuestro buen amigo Rodrigo Maza gracias a todos Acapulco toda la gente de Guerrero los quiero muchísimo vayan ahorita por favor a YouTube a ver mi nuevo sencillo gigante con Leo Rosas y nos vemos muy pronto por acá seguramente vámonos